Gracias de nuevo, cuenta muy buenos días también para ti Jorge y para todos ahí en casa. Vámonos juntos a revisar nuestro mapa satelital. Vemos que el frente frío número 25 se va a extender sobre el norte del país y su masa de aire se va a asociar con los remanentes del sistema frontal 24 que se está alejando paulatinamente de la República Mexicana. Esto va a generar temperaturas por debajo de los 0 grados y heladas en áreas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Coahuila y Nuevo León. Además, se esperan algunos nublados en Tamaulipas, Coahuila y también en esta entidad de Nuevo León. Así es que tómenlo en cuenta. Mientras tanto, veamos qué espera el sur y suroeste de la República Mexicana. Condiciones para el día de hoy. Bueno, pues vemos que en Veracruz hoy la temperatura alta será de 30 durante la tarde, 22 será la baja. 25 la máxima para Jalapa, 14 la mínima, 32 será la temperatura alta ya en Oaxaca con 13 grados como temperatura mínima, con cielo despejado en esta zona. Para Huatulco, 32 también será la temperatura alta, 24 la mínima. En Villahermosa, Tabasco, 32 será la temperatura alta, 24 la mínima con nubosidad parcial. Mientras que en Chiapas, pues vemos que para Tuxtla, Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula hoy presentan temperaturas máximas que oscilan entre las 32 y 33 grados. 24 la mínima para Tapachula, 19 para Tuxtla y para San Cristóbal. Mientras tanto, en Campeche también tienen una alta de 33 grados con 23 como temperatura mínima y nubosidad parcial. En Mérida han mejorado las condiciones, lo mismo que en Cancún. Ayer estuvo bastante nubladito, hoy vuelve a asomarse un poquito el sol, 34 la máxima para Mérida, 22 la mínima. En Cancún alcanzarán una máxima durante la tarde de 29 grados y la mínima alcanzará los 25. Y otra vez tenemos pronóstico de lluvia allá en Chetumal con una máxima de 30 y la temperatura mínima alcanzará los 25 grados. Y siendo las 8 de la mañana con 8 minutos, acá en la capital del país tenemos 13 grados ya. Subió un gradito la temperatura desde hace una hora. Recuerde que se espera un día mayormente soleado. Alcanzaremos 26 grados en la tarde y en la noche el termómetro descenderá hasta los 18. Para mañana jueves nubosidad parcial con una máxima de 24 y el viernes se mantienen estas condiciones subiendo un gradito la temperatura máxima. Cada niño debe tener una sonrisa en especial. Gracias. 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 Gracias.